...preocupación porque durante este fin de semana más de 20 sismos se sintieron en la localidad del Tavo, en la región de Valparaíso, en la costa, pero también fíjense que en lo que va de este año más de 200 movimientos telúricos se han sentido en el balneario de Tongoy, en las regiones de Coquimbo. ¿Qué está ocurriendo en esas zonas de nuestro país? Está con nosotros el geólogo Daniel Seyes porque le vamos a preguntar muchísimas cosas a propósito de esto, pero antes vamos al siguiente informe preparado aquí en la mañana. 19 sismos en menos de 36 horas se registraron frente a las costas de la localidad del Tavo, aunque de baja intensidad el enjambre sísmico preocupa a la ciudadanía. Grandes terremotos en la misma zona fueron precedidos también por pequeños enjambres como este. Estos temblores, los que hacen referencia a usted, los que han ocurrido en los últimos dos días, están concentrados en esta región, frente a las costas de San Antonio o Alcao. Y es distinto, la zona de precursores del terremoto de 1985 ocurre aproximadamente por aquí, en esta región. Aunque aseguró el director del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile que no reviste en riesgo para los habitantes de la quinta región estos sismos, no puede descartar que se pudiera tratar de la antesala de algo mayor. No ocurren, estos fenómenos no ocurren habitualmente, por eso yo los llamo que son inusuales, son poco frecuentes. Sin embargo ocurren, y la gente en general tiende a preocuparse porque algunas veces estos sismos han sido posteriormente seguidos de algún terremoto de mayor importancia, de mayor significación. El primero de los movimientos telúricos ocurrió la madrugada de este sábado. Una magnitud de 4,3 grados en la escala Richter marcó el inicio de esta seguidilla de movimientos telúricos, que tuvo su último registro el día domingo pasado el mediodía. La mayoría de los últimos sismos no fueron percibidos por la población. El más bajo de ellos fue de una magnitud de 2,3 grados. Ningún temblor es especial que sobresalga por su magnitud, de manera que no se trata de un temblor con sus réplicas, sino que es más bien un enjambre en el cual no hay un temblor grande con sus réplicas, sino que son aproximadamente los mayores, son de magnitud más o menos similar, 4,5, 4,3, 3,9, en fin, de ese orden. Rientos asegura en todo caso que es algo que ha ocurrido antes, solo que no se sabía. Ocurren habitualmente, estos enjambres ocurren habitualmente a lo largo de toda la costa de Chile, y en este momento somos capaces de poder captarlo de mucho mejor manera, porque tenemos una red que es capaz de detectar estos terremotos, estos temblores de magnitud mucho menor, que no son perceptibles para la gente. Entonces, debido a la instalación de esta nueva red, nosotros somos capaces de poder reportar estos temblores de magnitud 2 y algo, que antes no era posible hacerlo. Otra de las zonas que preocupan los chilenos es la de las costas de Tongoy, por su cercanía con el terremoto de Coquimbo el pasado 16 de septiembre. Muchos temen que algo como lo ocurrido en 2015 pudiera repetirse. 267 sismos se han registrado en la zona en este primer semestre, 239 más en el sector de Los Vilos. En sismología explican que se trata de réplicas del 8.4 registrado el año pasado. Frente a las costas en general de la cuarta región, de la región de Coquimbo, recientemente existió un terremoto bastante grande, el magnitud 8.4, el terremoto que nosotros lo consideramos llamado terremoto de Villapel, en septiembre del año pasado. Y ese terremoto aún tiene réplicas, aún muestra réplicas en la región, en la zona de ruptura. En total, de los 267 registrados en Tongoy, solo 29 de ellos fueron perceptibles, mientras que solo el 0,4% de los ocurridos en Los Vilos pudo sentirlos la población. Punitaki queda en la tercera posición para el primer semestre de 2016, también en la región de Coquimbo. Las imágenes de la caleta de Tongoy completamente devastada, aún rondan en el recuerdo de los tongoyinos. ¿Vas a subirlo ya? ¡Oh, mira! Ya vimos que estaba todo acá, toda mi casa estaba acá. Nosotros no vimos nada, porque ahora en la mañana se vio todo. Ahí están, están en el agua también las casetas donde tenían los hombres trabajando. Esos daños que a los pescadores les ha costado toda una vida. Ninguno de estos sismos representa un peligro para la población, aseguró Barrientos, y es poco probable que un terremoto vuelva a repetirse pronto en esa zona. En esa región, en el mismo lugar, es muy difícil, es muy poco probable que ocurra otro terremoto de importancia, porque prácticamente toda la energía que se ha liberado ha correspondido a este desplazamiento de placa. Y para que se acumule nuevamente unos 7 u 8 metros, deben transcurrir otras décadas y quizás centenas de años. Si bien los eventos sísmicos ocurridos hasta ahora, tanto en la quinta como en la cuarta región de nuestro país, no representan peligro específico para la población, si están siendo observados por los especialistas, pues la mayor actividad sismológica en el país este semestre ha ocurrido predominantemente en la zona norte. Un poco más al norte y un poco más al sur, que son lugares donde no ha habido sismos significativos en las últimas décadas, de manera que esas zonas han quedado cargadas y es probable que en el futuro, en algún momento, no sabemos cuándo, sean activadas nuevamente. Tal como lo han sido en el año 1922, en la parte norte, en el norte de la Serena, digamos, y también en la parte del sur de los vilos, como ha sucedido en los años 71, con los terremotos de la Ligua, o en 1985, o incluso si no quieren ir más atrás, con los terremotos de 1906, en la zona central de Chile. De todas formas, el especialista llamó a estar siempre preparados, informarse y tener planes de emergencia en casa, pues Chile es un país sísmico por naturaleza y los terremotos son algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Ese es el tema que vamos a conversar ahora con el geólogo Daniel Seyes, que está con nosotros, no queremos alarmar, muy por el contrario, queremos educar, llama la atención, pero hay 19 temblores el fin de semana en la quinta región, entonces le tenemos que preguntar, ¿tiene relación con el terremoto de Coquimbo, Daniel? Probablemente no, está en una zona que está alejada de la zona que rompió el 2015. Esto es lo que se llama técnicamente un enjambre, que son una serie de temblores, todos muy juntos en el tiempo y en el espacio, y todos ellos de baja magnitud. No sé si alguno de ellos fue sensible con la población, están todos reportados por sismología, pero no sé si hay alguno que fue sensible. Los menos fueron perceptibles para la población. Entonces, hay toda una zona acá que separa la zona de ruptura, que fue de los vilos un poco más hacia arriba, ¿no? El resto de los temblores que han estado ocurriendo a lo largo de todo el año, y desde el año pasado, en Tongoy, en los vilos, en Ovalle, en Combarbalá, todos esos son temblores que se consideran réplicas del sismo principal. Pero este enjambre, ¿podríamos determinar por qué se está produciendo? Es una, no sé, desde la encultura uno pregunta, pero para que entendamos todo, sabemos que hay dos placas que se unen. ¿Podríamos explicar por qué solamente en esas zonas se están produciendo estos sismos? Bueno, son las asperezas que hay entre las dos placas que se tienen que ir acomodando. A veces tenemos estas grandes rupturas, donde hay segmentos grandes de la placa que se mueven, y a veces hay acomodos menores. En este caso, pareciera que hubiera un acomodo menor, de alguna aspereza puntual en esa zona. Entonces, uy, perdimos la pantalla. Tensión entre las placas hay siempre, ¿no? Siempre están acumulando tensión entre ellas, pero en este caso probablemente es simplemente la ruptura de una zona restringida. ¿Es lo que se denomina una laguna sísmica en esa zona o no? Laguna sísmica es cuando tenemos una buena cantidad de años sin que haya habido un terremoto de importancia, ¿no? Que es lo que hay hacia el norte de La Serena. En este caso tenemos 30 años desde el último gran terremoto. Entonces, no es realmente una laguna sísmica, tenemos 30 años de acumulación de energía, que no dejan de ser un poco más de dos metros de desplazamiento si se moviera todo de un viaje. Eso se hace en sí. Eso es un grimo de mediana magnitud. Y a propósito de lo mismo que te preguntaba, Rafa, lo que tú decías recién, Daniel, yo me recuerdo que previo al terremoto del 3 de marzo del 85 hubo un enjambre sísmico insoportable. De hecho, mucha gente que veraneó enero y febrero en Viña de ese año, del año 85, se volvió a Santiago, porque era realmente insoportable. Algunos perceptibles y otros no tantos, como los que han ocurrido en el Tavo. Entonces, la pregunta es, estos sismos que están acá, ¿podrían constituir la previa respecto a un gran movimiento en un par de meses, en un par de años? En fin, sabemos que eso es imposible calcularlo, pero ¿cómo lo podríamos tomar esto? ¿Es una señal? Bueno, es un área de investigación. Y lo que quisiéramos los cientistas de la Tierra es poder interpretar correctamente este tipo de señales. Hay algunos terremotos que han tenido enjambres sísmicos como precursores, hay otros que no. Y también hay enjambres sísmicos que han ocurrido y que no premonicionan ningún terremoto. Entonces, la distinción entre la serie de eventos que conducen hacia un terremoto mayor y los que no, es un área de investigación activa, que hasta el momento, sin embargo, no nos permite decir a ciencia cierta. Perdón, inspector, ¿y cómo podríamos interpretar, por ejemplo, estos cinco sismos que están acá, que se registraron entre el 13 de agosto, dos minutos para las dos de la tarde, hasta un cuarto para la una de la tarde del día siguiente, con esa magnitud y esa cercanía entre todos, digamos? ¿Cómo se podría interpretar? Claro, normalmente esto, como es una zona que está siempre en tensión, cuando tenemos un evento que libera un poco de energía, deja la zona inmediatamente aledaña un poco inestable. Entonces, cuando rompe un pedacito, hay un acomodo para la zona inmediatamente vecina y normalmente estos enjambres, además, terminan y quedan muy bien delimitados. Yo no sé si después del sábado ha seguido habiendo eventos acá, me parece que no. Entonces, es simplemente un enjambre de sismos aislados y que no necesariamente es... Pero la profundidad es muy similar, ¿eh? Toda muy similar, están probablemente más o menos en el mismo punto. Pero eso quiere decir que es bueno que pasen este tipo de cosas, es bueno porque la gente se alerta, se asusta. De hecho, lo estaban tuiteando desde que empezaron a sentirse o a saber que estaban estos sismos. La gente empieza a ponerse en alerta. Sabemos que estamos en un país sísmico, sabemos la complicación y el peligro que corremos. ¿Es bueno que pase esto? Bueno, la magnitud de estos temblores, desgraciadamente, no sirven mucho como para aliviar la tensión global de la placa. No, siendo demasiado pequeños, tendríamos que tener una cantidad innumerable de estos eventos para poder liberar la energía equivalente a un gran terremoto. Ahora, en términos de lo que sí es útil, es justamente para mantener la cultura sísmica activa en la población. No olvidarnos que estamos en un país sísmico y que tenemos que estar siempre preparados. Pero tengo una sensación, y doctor Altiro le doy la palabra, que últimamente, y a medida que pasan los años, son malos sismos que se sienten, son malos los terremotos o temblores que hemos vivido. Yo me acuerdo, bueno, yo el del 85 no lo sentí, vivía en ozorno, por ende, tampoco tuve relación. Pero, ¿hoy día hay más temblores, hay más movimientos de placas? No está claro. ¿O de las placas? No está claro. En términos globales, en términos de lo que pasa en el mundo, pareciera que no, lo que sí es que tenemos mucha más información, tenemos mucho más aparatos, tenemos mucha más comunicación de un lado a otro del mundo, como para enterarnos de lo que sucede. En el margen chileno, en particular, pareciera que hubiera una frecuencia un poco mayor de... hemos tenido mucho más temblores y terremotos. Pero que no necesariamente está fuera de la distribución aleatoria de temblores. La distribución aleatoria incluye el que tengamos dos o tres eventos en un corto periodo de tiempo. Y la característica, Daniel, porque recuerdo de uno de los últimos a las 4.20, y me acuerdo muy bien, esto fue hace pocos días, que hubo una rodada de piedras que yo escuché claramente. El sábado. Y fue una rodada de piedras que a mí me llamó, y dije, aquí viene un terremoto. Pero no. Fue mucho más larga la rodada que uno escuchó, al leve temblorcito que venía, y me quedé pensando, bueno, ¿cómo funciona esto? Sí, la verdad es que es la pregunta que todos quisiéramos responder, ¿no? Pero la investigación, que está siempre en curso, que está siempre avanzando, y cada vez tenemos una mejor sensación de cómo interpretar estos fenómenos, todavía no han llegado al punto de poder predecir y poder afirmar con certeza que viene un evento sísmico mayor. Eso, desgraciadamente, todavía no se puede lograr. Yo soy optimista respecto de la línea de investigación que se están llevando en Chile y en el mundo, que eventualmente sí vamos a poder llegar a una predicción. Daniel, tenemos una gráfica, y me gustaría que nos explicaras qué es lo que estamos viendo, porque tú me hablabas de que las lagunas, al igual que las lagunas previsionales, responde al tiempo. Exacto. Entonces, acá estamos observando geográficamente una zona. ¿A qué zona nos referimos y por qué observamos esta gráfica? Claro. Bueno, aquí tenemos una representación de una buena parte del territorio chileno, y lo que está puesto en la escala horizontal son los años, desde el año 1600 hasta un poco más del año 2000. Y lo que está representado en estas barritas negras es la zona que rompió para un terremoto de un determinado año. Entonces, por ejemplo, está la zona muy grande de la ruptura del terremoto de 1960 de Valdivia, y está puesta también la última que tenemos acá, en 2015, el terremoto de Villapel. Entonces, las lagunas sísmicas son aquellas zonas del territorio chileno donde no ha habido un terremoto grande en mucho tiempo. Sí, no hay todas esas rayitas. Que es, en este caso, la zona que va al norte de La Serena a Copiapor, más o menos, ¿no? Una zona donde no ha habido grandes terremotos desde 1922. Si uno juntase todas estas marquitas negras, estas rayitas negras, ahí se encontraría la evidencia de cuáles son los lugares donde falta que se rompa la placa. Claro, tenemos que verlo contra el tiempo, porque finalmente toda la zona del margen chileno se ha roto alguna vez dentro de la historia, desde que tenemos registro. Si uno juntara todas estas barritas, tendríamos una sola línea larga, ¿no? Oye, y perdón, una pregunta, si mirando un poco este dibujo, ¿da la sensación que se van acercando cada vez más las líneas o esto está puesto simplemente a modo de que no nos entraba la del 2015 para acá atrás? Porque empezamos a ver 2010 acá, 2015 acá, 2008, y de ahí ya que nos vamos a 1800 para atrás. Claro, bueno. Estamos viendo que se van acercando un poco al continente. Sí, bueno, lo que está representado acá es justamente el tiempo, entonces las más recientes están representadas más cerca del continente. Ah, están representadas, pero eso no tiene nada que ver que la ruptura haya sido más cercana. No, no, están siempre en la zona de contacto entre las dos placas. Lo que sí es que vemos este aparente aumento de la densidad de eventos a medida que avanzamos en el tiempo, pero que es un efecto de que en el pasado no teníamos los mismos medios técnicos como para poder registrar los temblores, sino que nos basamos en evidencia histórica, en relatos de la gente que vivió los eventos. Ahora, tú hablabas de un sector al norte de la Serena y la pregunta es, por lo tanto, ¿por qué yo entonces tengo que entender que los últimos sismos en Tongoy tienen que ver necesariamente con réplicas del terremoto del 16 de septiembre del año pasado? ¿No será entonces la posibilidad de un enjambre sísmico frente a la eventualidad de un nuevo terremoto en esa zona? Es poco probable. La zona de ruptura lo determinan los sismólogos en base justamente a la distribución del sismo principal más todas las réplicas que van definiendo una zona donde esto se tuvo el último movimiento. Y la zona de Tongoy y la zona de los vilos están dentro de la zona que rompió dentro del último terremoto de 2015. 267 temblores en lo que va del año, ¿no? Claro, fue la zona más activa del primer semestre. 29 de estos sismos fueron perceptibles. Le siguen los vilos con 239 sismos y Punitaki con 207 movimientos. Solo esto, estamos hablando de la cuarta región y podemos decir que concentra la cuarta región un tercio. Mira, estamos hablando de 2.918 sismos ocurridos. O sea, la está llevando en ese sentido la cuarta región. Sí, bueno. Lamentablemente para ello. Esas son las réplicas, ¿no? Este es el movimiento que probablemente dure un par de años donde el acomodo de las placas va produciendo pequeños eventos, algunos de ellos sensibles, otros no. ¿Y por qué en Tongoy? ¿Por qué en Tongoy? Bueno, si la zona de la ruptura entiendo que fue un poquito más extensa, ¿será que, por lo que yo aprendí, por lo menos del terremoto del 2010, es que en los extremos de la fractura es donde mayor cantidad de réplicas hay por una cosa de física? Es decir que, digamos, el acercamiento más en el medio y los extremos se van quedando atrás. Mira, hay algo de eso. Básicamente. que en los extremos de la zona de ruptura es donde queda acumulada la tensión posterior. Pero además, cuando uno habla de los temblores en Tongoy hay que entender que son como un punto de referencia, ¿no? Normalmente, sismología dice tantos kilómetros al oeste de Tongoy. No quiere decir que los temblores sean en Tongoy. ¿Tú lo podrías mostrar ahí exactamente dónde está Tongoy más o menos? Por un cálculo, porque ahí estamos viendo la región de Coquimbo. Coquimbo, claro. Tongoy está bastante más abajo. Está más acá, ¿no? No se ve. Sí, sí. No se alcanza a ver. Está bastante más abajo. Y la zona donde se están generando los temblores de acomodo de las placas está en general desde unos 40 kilómetros costa afuera hasta los primeros kilómetros de la costa. Están distribuidos en toda esa zona y a lo largo de un montón de latitudes. Entonces uno habla de los temblores de Tongoy, pero la verdad es que están repartidos en muchas zonas geográficas. Desde tu experiencia, entonces, por ejemplo, para las personas que viven en esa zona o que tienen familiares en esa zona, ¿podríamos decir entonces que los sismos que se van a registrar de aquí a un tiempo tienen que ver necesariamente con el terremoto? Es decir, la gente no se debiera asustar pensando que viene un terremoto, sino que necesariamente es una réplica y por lo tanto es menor al terremoto del 16 de septiembre del año pasado? Así es, son las consecuencias naturales de estos grandes movimientos que siguen estando agitados durante un tiempo, pero no son precursores de una tensión mayor. Pero la estadística extraordinariamente es brutal. A mí me impacta. El 2.918 sismo ocurrió. Bueno, para el terremoto del 2010 hubo una cantidad incluso mayor de réplicas durante mucho tiempo y siguieron sintiéndose en Concepción, en toda esta zona durante mucho tiempo, yo creo que hasta ahora hay réplica de ese estilo. Entonces, no es algo fuera de lo normal, es algo de lo que ahora le estamos prestando atención. Nos informan que hoy día a las 6.27 de la mañana hubo un sismo de 3 algo, 3.9 en la Serena, justamente. Entonces, ¿forma parte de este evento? Claro, no necesariamente todos los eventos los podemos clasificar exactamente, pero una población de sismos sí que lo podemos decir. Cuando uno ve una distribución de los sismos del último año, por ejemplo, en la zona de la cuarta región, uno ve claramente la zona de ruptura y uno puede interpretar la población de sismos como una serie de réplicas. Cada evento en particular de repente es un poco más difícil. Sabemos que tiembla todo el tiempo en Chile y no necesariamente cada uno de esos temblores tiene una significación específica para un evento mayor. ¿Ustedes cómo lo determinan? ¿Según la profundidad? ¿Según la localidad? ¿Cómo van determinando que es parte de una réplica o es parte de un oscambre? Sí, lo determina la sismología, pero es en el fondo la comprensión de la serie de tiempo, ¿no? Donde uno tiene un gran evento que rompe una zona que queda determinada por los sismos que le suceden inmediatamente y después coincidente con esa zona durante algunos meses, en algunos casos durante años, siguen ocurriendo estos eventos que marcan la zona de ruptura. Pero las placas tienen diferentes intensidades de empuje también, ¿por eso la profundidad importa o no? Claro, tienen las placas a pesar de que uno debería imaginárselos como segmentos de roca rígida que están colisionando entre sí, en realidad tienen un comportamiento un poco elástico y son capaces de acumular un poco de energía antes de soltarse y desplazar lo que es lo que produce finalmente los terremotos. y ese comportamiento elástico hace que no sea un comportamiento homogéneo a lo largo de todo el margen chileno sino que por segmentos se puede ir rompiendo sin necesidad de afectar necesariamente el segmento inmediatamente vecino. La profundidad lo que determina cuando uno ve algunos de los perfiles de sismología es justamente la zona de contacto entre las dos placas que va inclinada hacia el este. Daniel, hace algunos días Nevados del Chillán registró nuevos pulsos eructivos por lo que el perímetro de exclusividad se amplió a 3 kilómetros a la redonda. ¿Estos pulsos eructivos son normales en un cordón como el que estamos hablando? Son normales de todas maneras está clasificado actualmente como una alerta amarilla es decir con un nivel de energía un poco superior a su nivel base a lo que no estoy acostumbrado dentro de un sistema volcánico es frecuente que existan estos eventos y en particular en los nevados de Chillán hemos tenido desde hace varios meses unos 8 meses más o menos esta actividad en pulso donde aparece una pequeña columna con emisión de ceniza pero al parecer hasta donde yo tengo entendido no es técnicamente una erupción porque no tenemos aporte de magma fresco lo que está ocurriendo en la mayor parte de estos casos es infiltración de agua de nieve que entra en contacto con la roca caliente y es esa evaporación súbita del agua lo que produce estas pequeñas explosiones que son mayormente vapor que de repente arrastran son cambios de temperatura bruscos son cambios de temperatura de hasta unos 800 grados son significativos y producen por lo tanto esta expansión súbita del vapor que es probablemente lo que estamos viendo yo he escuchado algunos rumores pero no lo he podido escuchar confirmado de avistamientos de incandescencia si tuviéramos incandescencia que tuviéramos rojas claro rocas al rojo en ese caso ya podríamos estar pensando en una erupción pero al parecer no es así al parecer simplemente son erupciones por emisión de vapor a alta temperatura y con emisión de ceniza que en el fondo polvo de roca que es arrastrado por esta misma pluma de vapor esto igual tranquilo perdón Carol no por favor yo me imagino que con esto también se tranquiliza la población porque también la pregunta lógica es si es que estamos en presencia de una etapa previa a una erupción claro bueno hay que estar siempre atento a este tipo de cosas lo bueno de los volcanes es que en Chile una gran cantidad de ellos están monitoreados con equipo de alta precisión están monitoreados 24-7 este en particular este está monitoreado por supuesto y los análisis de los sismos que se producen en el volcán que son distintos a los sismos de placa que hablamos anteriormente que pueden indicar el movimiento de magma al interior del volcán el fracturamiento de roca no indican que hay aporte de magma nuevo hasta el minuto pero la gente que está encargada de monitorearlo seguro nos avisará oportunamente si vemos un cambio de comportamiento y esa alerta amarilla ayuda entonces a que estemos más pendientes y monitoreando un poco más seguido el volcán claro los niveles de alerta de monitoreo que son los que dice Cerna Geomin son alertas técnicas que tienen que ver con el comportamiento del volcán y en base a eso ONEMI y las municipalidades toman las medidas que ellos consideran pertinentes y que de repente le asignan un nivel de alerta para la población que puede ser similar o de otra magnitud ¿Nevados de Chillán es un volcán o es un conjunto de volcanes? es lo que llamamos un complejo porque es una serie de centros de emisión dentro de una zona más o menos limitada que en conjunto forman el complejo Nevados de Chillán ¿Y eso lo hace más peligroso o es parte de nuestra geografía nada más y es una situación geográfica más? Es una situación geográfica más lo único que nos dice es que el ascenso de magma no se produce siempre a través de un canal preferencial sino que está ocurriendo a lo largo de varios conductos dentro de una zona más o menos limitada Muchos pensarían que en realidad para que se vea como esa fumarola que sale de los volcanes debería tener como un cráter abierto pero en este caso no lo vemos ¿Eso se puede formar? ¿Puede aparecer de la noche a la mañana? Claro Los cráteres se forman cuando los eventos explosivos son de gran energía que son los capaces de abrir un conducto en la Tierra Aquí en estas imágenes que se está mostrando en pantalla se ven cráteres que no son un conducto que esté abierto hasta grandes profundidades porque se tapan normalmente por los derrumbes de superficie pero esas formas son las que se generan por las explosiones que generan o los vapores o el magma mismo cuando la flora Y esta sensación que siente al final a la población alrededor del volcán que piensan que está totalmente activo este pulso que se le llama Daniel le damos la bienvenida también a Karina Álvarez ¿Cómo estás Karina? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? Estaba aquí esperando para presentarles algo porque quiero aprovechar que está Daniel aquí Miren Lo siguiente tiene que ver con el volcán Kilauea en Hawái pero esta es una acción extrema Daniel que no se la recomendamos a nadie porque es una deportista una surfista que se llama Alison Till y dice ella que le encanta tomar riesgos pero con este riesgo se pasó porque decidió surfear y se convirtió en la primera mujer en surfear en la base de un volcán que está en erupción el Kilauea está en erupción desde el 2011 y dice que ella consultó antes de hacerlo con los mayores que están a cargo del lugar para tener su permiso y poder realizar este Ah fue como una pedida a la comunidad autóctona claro a la comunidad autóctona en ese lugar pero aquí hay un riesgo inminente nosotros no tenemos esta geografía acá que implique un volcán al lado del mar bueno en algunos sectores del sur de Chile hacia el sur de Puerto Montt los volcanes están al lado del mar pero la naturaleza de los volcanes que tenemos en Chile es muy distinta a la de los volcanes agüeyanos los volcanes de Chile nunca emiten lavas que sean tan fluidas como esas que están acá que son realmente líquidos que van cayendo y se van rápidamente por la calidad del suelo la piedra es la composición de las lavas en Hawái son lavas que son mucho más fluidas en Chile y en los márgenes como los chilenos en la zona de subrucción y alcanza a elevar la temperatura del agua a la distancia que está ella en todo caso se le ve cómodo yo te aseguro que tiene calor ahí alcanza a elevar la temperatura del agua yo creo que no por el oleaje yo creo que se está removiendo constantemente pero si la llegada de fragmentos de roca incandescente al agua producen el mismo fenómeno de evaporación súbita que hablábamos recién para los nevados de Chillán y produce pequeñas explosiones en este caso pueden estar saltando fragmentos de lava a una distancia ¿y esos fragmentos a qué temperatura podrían caer? lo que está cayendo ahí en incandescencia al rojo debe tener una temperatura del orden de los mil grados centígrados ¿saben por qué también pedía autorización a toda la comunidad? porque aquí hay una tradición que tiene más allá de la parte que tiene que ver con el volcán y la erupción del volcán aquí hay una tradición que habla de la diosa del volcán que se llama Pele y que es muy respetada y temida en Hawái dicen que para poder hacer este tipo de actividades la persona tiene que seguir tradiciones muy específicas para evitar morir entonces se hace todo un ritual en el que ella pide permiso autorización para poder hacer este tipo de acciones aparte que bueno con todo lo que significa el riesgo de la incandescencia de las cenizas que caen hizo lo correcto porque salió Ilesa de esta lectura y se convirtió en la primera mujer en el mundo entonces en surfear al lado de un volcán en erupción ¿será necesario exponerse tanto digo yo? sí no es necesario para tener esa imagen valió la pena lo que hizo ella mira y tengo más imágenes ¿más? y tengo más imágenes